El 24 de junio va a venir la doctora Fernanda Rodríguez, que no es la mano derecha en cuanto a que no es la secretaria del Ministro de Justicia y Derecho Humano Germán Garabano, sino que es la subsecretaria de Justicia. Es decir, están ahí los dos. Entonces a ella le pedí una capacitación especial para ustedes, los periodistas. Así que el 24 de junio voy a tener una respuesta favorable para todos ustedes que yo creo que se hará un esfuerzo para que pueda hacerla entre julio o agosto. Llego hacia el tema que está a punto de salir ya el primer caso de la selección de jueces con todo lo que significa esto. Bueno, yo en ese sentido estoy muy conforme porque cuando fui legisladora provincial he presentado muchísimos proyectos sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de que los jueces, los fiscales, los defensores, aquellos, digamos, aquellas personas que siendo abogados debían formar parte del Poder Judicial sean, ¿no es cierto?, no sometidos, sino sean puestos en los cargos a través de un sistema de selección, ¿no es cierto?, de oposición y antecedentes.